Atención mi gente de Santiago Fuego Oficial, miren esta vaina, llegó este señor en ese vehículo, en ese parqueo, estos son señales de que estamos en las finales, ustedes no van a creer lo que va a pasar aquí, aquí va a pasar algo, ahí viene el señor, deja su vehículo, se procede a cruzar la calle, pasa otro vehículo y miren esto, miren esta vaina, no lo chocó un carro, pero lo chocó un perro, no, 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 pero señores, estamos en las finales, miren eso, el hombre cayó cuando el perro lo chocó, ese perro no tiene licencia, miren eso, señores, está dolorido el hombre, el hombre está dado, no se puede parar, señores, eso indica de que estamos en las finales, el mundo se está acabando mi gente de Santiago Fuego Oficial, miren, llegaron a socorrer al señor, pila de gente, que le pasó, que le pasó, un carro que lo chocó, madre mía, un carro que estás cambiando.